Buenas queridos youtube les traigo acá un gameplay jugando en ARK miren esto, no miren, para que canchen a mi no me corre así como les corre a todos los tipos pero me corre decente este es mi bonito de Hulk lo llamo, como se llama? este se llama el duro, se llama el duro, lo llame el duro, no se porque lo llame el duro pero lo llame el duro miren pronto, ya, me metí un servidor brasileño porque como que los chilenos y eso están todos casi como llenos así que me metí a unos chilenos, a unos brasileños este tiene como 3 personas y máximo 70 así que va a estar nunca lleno y a ver no hay una casa o no? vamos a buscar material por dentro que paso? no me puedo mover a ver y por que no? va a subir la vida ¿por que no me puedo mover? creo que me voy a huir está huir ya, eh, vamos a ver que hay en esa casa eh no se, estoy como estoy a la mugre a ver, voy a ver si abajito está el tivo para robarle todo a ver ahí está o no? que onda a ver no, no lo veo creo que no a ver, voy a ver si se puede abrir ah, está bloqueada no lo esperaba a ver sabés que me quiero armar una casita así en la playa pero como en un punto bueno, pues cachai ya, eh, voy a armarme el hacha y la antorcha así que vamos aquí pegando ¿por que me mejoré eso? ahí ya, eh, también el hacha todo, loco, todo la verdad pues somos nivel 230, a ver a mi me parecía que había mods entonces creo que estas cosas son los mods pero, tenés que ser nivel 30 o 35 ya, da lo mismo vamos a hacernos esto, esto esto y esto ya voy a sacar madera me hice dos picotas porque soy imbécil a ver voy a tratar de hacer que estos vidones no vengan así tanto, tanto, tanto así para que no sean tan así como matados pero igual voy a hacer que no sean tan cortos así 10 minutos no unos 20 15, por ahí ya, eh a ver creo que hay una montaña sé que me gustaría llegar ahí porque ahí hay harto hierro entonces yo siempre me hago casa así en lugares donde donde no hay hierro, cachai entonces yo necesito hierro ahí vamos estamos todos desnudos me estoy mirando de frío puta, pero yo no quiero agarrar roca siempre agarro roca me cansé a ver voy a sacar comida creo que me está dando hambre vamos a ponernos esto 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 ah, me estoy mirando de hambre en verdad qué puedo comer eh, la amarilla ay, me da hambre al tiro tengo que matar algún bicho ya ay, hay harto hierro menos mal espero que no me mate encima a ver voy a subirme el melee ya a ver, qué nivel será así como nivel a ver me mete uno creo que no me maten no, no creo que me maten hasta que soy cruel, loco, me dan penita qué? disculpenme a doditos no lo quise hacer era por mi bien mira un pterodáctil mira este nivel 3 ya me maten necesito comida necesito comida necesito comida pero ya tengo mucha me van a dar pena ahora mira como sale sangre y como llora no lo veo, soy malo la jodida ya, tal vez toda la hay harto a ver voy a hacer aquí la fogatita qué onda, por qué corre? ya le voy a dejar acá ahí madera tengo harto height melee nos subimos el melee va a matar al tiro tengo mucho height hermoso ya, eso, eso, eso tengo mil puntos, qué onda cómo tanto esto y a ver esto voy a hacer mojar esto 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 aparasaurio esto 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 ya creo que tengo hartas cosas un poquito ya vamos a comer ah, 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 un escorpión loco, no, no, no joday hay qué onda, qué onda, ah, ah, uf, noó, me durmió, o qué. despierta despierta, ¡mira-mira cómo sube el torpor! nada, estoy tirado no, está bajando, a ver cuánto tengo no puedo ver ahí está bajando, está bajando pero que viene Oh, el bicho pesado Me aturdió Me dejó loco Y creo que apagó mi fuego Qué pesado Ya hacemos Hablemos de la vida A ver Ya queda poco Pa despertar Tranquilo Tranquilo gente Tranquilo gente Que ya voy a despertar A ver Ya queda poco Como 5 segundos 5 4 3 2 1 Puta No, ahora sí, ahora sí Ya tengo que poner el cosito este Ah, está ahí durmiendo Dormiló mi amigo Y qué hago si aparece de nuevo Ay, me destruyó la cosa Es loco alzado Loco, qué hago si aparece de nuevo Eh Ya voy a sacar Ya estoy de nivel Oh, mira el gentavis Loco, tengo miedo Si era el escorpión Bueno Eh Mira un gigantorra del vitecus Loco, tengo miedo De verdad De verdad tengo miedo ¿Dónde encontrarme al escorpión? Era nivel de 66 Mira, yo cacho que Mira Ahí es argentavis Pterodáctilos Altos tipos de animales Ah, se me quedó pegado A ver este qué nivel es 10 Con esas flechas balísticas Se me van a dar el tiro Pero yo vi una gente ahí recién ¿Dónde está? Yo lo vi No me podéis decir que no Porque yo lo vi Dale La idea es Eh Estar cerca de ese cerrito de allá Ok, ahí hay hierro O cerca de uno de esos A ver dónde estamos A la mugre Mira, tenemos que llegar allá Al Al 70-50 Por ahí ¿Lo mato o no lo mato? Ah, sí Muere, debilidad Ah, puta que sube No, no Ya me llevan el El matasaurios ¿Qué es eso? Ah, es el Ah Me estoy muriendo de hambre ¿Ese? ¿Cómo se llama ese? Se llama Eh Paracetamolo, ¿no? No me acuerdo que sí Tengo miedo Mira todo el piso Por él Tranquilo, Lux Ya Dale Aquí tiramos esto 200 a la parrilla Al tiro Dale No quiero subir todo el melee Porque así estoy re duro después Dale Vamos a tirar un poquito más de Madera Es que Me podría hacer dos de esas cosas Sí O tres, de hecho De quien proviene Del duro Dale Vamos a tirar la mitad Pa' allá La mitad Pa' allá Mira Para tirar la mitad Tienes que apretar el El Alt Creo Sí, alt No, este tiramos todo Vamos a tener harta Como bien, no vamos a tener frío Y a ver Ahí tenemos dos Yay Ya no me voy a morir De frío Va encima Da igual hay que iluminar ahí A ver Voy a ver Mira Si te escribí acá Gama 4 Ah, no se puede Bueno En algunos servidores Te voy a dejar así Esto escribí gama 4 Y podí Ver bien Así como que se aclara Todo Todo el lugar Así que Les recomiendo Ya a ver Vamos por acá Loco No se ve nada Vamos a poner aquí Un Un Slippin' bag Slippin' bag Acá ya tenemos Harta comida Aquí Ah, venga Ah, venga Tenemos que tomar Agüita Con ello, ¿no? Yo no quiero agarrar Piedra Oh, esas Las meganeutas Son súper Pesas Oye En nivel 42 Qué fácil Yo sé que esas Nunca están solas Así que Estoy tirado Ya, pero tengo Cheating por lo menos Ah, viste Sabía Nunca están solas A esa pucha No Ahí está No está ¿Ahí está? No sé José A ver ¿Qué hora es? Creo que me baja La estamina No sé Tengo miedo ¿Qué hora es? Oh, la estrella Pasa re lento El tiempo Y ahora aquí nos quedamos Aquí Nos vemos más El melee Oh, mira Ahora me puedo Sería la Puta Esto igual Para Para que Esto Y botecito Esto No sé Así que Así que No Esto 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 Y ahí Está bien Creo que Es eso Como para el Techo Creo Creo La vamos a armar Uno que dejá Ahí Dejá Ahí Ya Me faltaría Madera Vamos a sacar Madera Ay, no Acá entra Con la fibra A ver Ahora está Se está aclarando Un poquito Más Así que Vamos a buscar Ahí Frutas Frutas Y verduras Y fibra Mucha fibra ¿Sabes qué me va a mejorar El melee Hasta 200 Oh ¿Qué es eso? Dimorfidon Eso no es el nano ¿Cierto? Creo que no A ver Melee 170 Así que voy a botar Las piedras Ahí Me va a hacer Harta 30 Ya 30 30 Están bien Melee Ya 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 Tenemos comida 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 Eh Tenemos armas Y está de día Vamos bien Vamos bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? Microfone Hasta lo peor es que después Voy a tener que Dejar atrás Todo Ah Yo quiero agarrar esto Ya 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 Yo creo que ya estamos bien con 30 Ya Vámonos 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 Tempranito Ya Nos llevamos la carne Esto Y esto Y nos vamos Ya Oh El pantano En el pantano Por lo que yo sé Hay más cocodrilos Y serpientes Que la mugre Así que vamos a tener que ir Con cuidado A ver si me hago un botecito Vamos a llamarnos Lento Lento La verdad Pues vamos a ponerlo Estas cosas Ahí 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 A ver Y por qué tengo tanto peso ¿Qué es lo que más pesa? El charco Vale Ahí la carne Una larta Tengo Mira Espero Ah No me estás Me tirando Por favor No me ganó No me ganó Vamos a empezar Ve Y a ver Eh ¿Dónde estamos? Estos van al pantano A ver Pero te voy a sacar el El mapita Que no salga ninguna serpiente Estoy bien Oh Y si salen esos bichos Esa La piraña Oh Me jodo Ahí sí que me jodo Acá tengo que tener cuidado Mira Si me pillo Una titanopoa Ahí estoy más muerto Que 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 la mubile ¿Qué es eso? Ah no es nada Oh mira Una Lagartígena Un Un sapo Un sapito A ver Espérate que me da Ah 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 Fofobia A las pirañas A ver Eh Podríamos ir A ver Ya nada rápido No Ah Hay una piraña creo No 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 por favor No please Que gracia Te maté No la maté al tiro No normal Dale Aquí Pasemos rápido Luego tengo que matar el pantano rápido de aquí Ya no estoy muerto Ya Luego estoy seguro que me va a salir una serpiente Podría ponerme Todos Todos Totitos Ah Un cocodrilo gigante Loco ¿Por qué me metí acá? Estoy tirado Rip Laux Rip Laux A ver creo que por acá Ya Estoy cansado Si viene el cocodrilo ya Espérate Me voy a hacer Esto para dormir Ahí está Por favor Loco Tengo que Mira Si salgo yo de acá Voy a poder llegar hasta Mi objetivo Sabes que los cocodrilos son Repenca en todo caso Porque Yo Yo así Jugaba Y he tenido Hertos cocodrilos Y como que se empiezan a bugear En las paredes Y es como que Enfermito ¿Qué hago acá? Espérate Espérate No jodemos Me quedo atrapado Ah ya no Ya viene Mientras que no aparezco Una serpente Yo estoy salvado Vamos Dale Mira Ahí está la salida No 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 Ya a ver Eh Vamos con esto Se parece una mega piraña Eso es pescadito Pescadito Ahí hay una piraña Oh Oh Estoy saliendo del pantano Vamos que se puede chile No No Una familia entera Corre Oh Estoy saliendo Oh Un cocodrilo Veo un cocodrilo Veo un cocodrilo Ahí Ya Hay que descansar Oh no tengo comida Maldito Ah A ver como me puedo Enfermito Dale Estoy salvado Está vibrando el piso Pero no A ver No tengo a este tipo No No Llegó su familia No Ay Son tres Buena Buena Hay un cocodrilo Se podrá subir por acá Por favor Andar rezando Ah No jodas Hay una serpiente Esa puede No Eso es tener mala suerte Loco Oh Oh Dale No puedo No puedo Una serpiente No Una Una mega neura Ya Tenemos aquí el cosito Ah Loco Dos serpientes ¿Qué? El mouse No me sirve Ah ya Ahora si No Muchas mega neuras No Otra serpiente Demasiada presión para mi body Ahí viene la serpiente Desgraciado Ya Solo caminemos Tranquilo No mires para atrás Hay una serpiente muerta Esa serpiente viene Viene rápido Por acá Corre 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 Ya Creo que aquí me salvé Mira acá se ven animalitos lindos No Esa serpiente se lo está comiendo Te va a salvar No A lo mejor no Me va a matar No Un compi Dos serpichos son muy pesados Loco Este lugar es más hostil que la muerte La jodió ¿No está el compi? Cuatro Cuatro compis Y un animal muerto Qué seguridad Este lugar Qué seguridad La jodió Lo peor Es que yo tengo que subir eso Recién me podría salvar Uy Qué Mira cómo van cayendo Caen del cielo Un carno Ah un escorpión Ay Ah loco Seguir que estoy en el peor lugar posible Como para estar Mira Mira Porque hay como 10.000 Compis Mira otro escorpión Ah loco Loco Esto es para Es para joderse ¿Qué quieren que haga? Lo debería poner así como En un peldañito así Y empezar a dispararle A todos los pichos A ver Estuvimos por acá Tranquilamente Ya Eh Eh Si pude Ya Oh ¿Te imagináis puedo subir por aquí? Vamos Uy ¿Por qué hay tanta Serpiente muerta? Ya Están muertas supongo Sí Están muertas Es un milagro ¿Quién la habrá matado? ¿O qué? ¿Te imaginas? Ahí sale sin tiranso Y otro Oh Me asustí Pensé que era un tiranso Y otro Porque sabés que Estoy con el potito apretado Aquí jugando Mira ahí hay una Sabés que debería domar A uno que es un picho A ver Tengo un bate ¿No es cierto? Creo que sí No, no, no tengo Se puede mejorar A ver ¿Qué necesito? Madera Mira ahí hay dos serpientes Tres Por aquí se podrá subir Eh No sé qué hacer al respecto Difícil hacer algo con Con un millón de Serpientes Eh Un cocodrilo Ahí encima Hay una serpiente acá Esperándome abastito Ah Me está siguiendo Un bicho feo Quiero pelear ¿Querés que te mate? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? GG ¿Sabes qué no va a aparecer Nunca más en esta zona? Va a aparecer acá Y acá Voy a dejar el video hasta acá Y bueno Hasta la otra Chao 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 Chao